Para que seguir así Haciéndonos tanto sufrir Ya lo nuestro terminó Y no queda solución para volver Quiero un real fin ¿Qué esperanzas que no he de cumplir? Siflo tan igual que tú Y no te quiero mentir por eso Dale la oportunidad a tu corazón de tener por quien vivir Y busca un nuevo amor Que te haga muy feliz Lo nuestro terminó Y no queda solución para volver No pido ni nada razón Lo sabes tú muy bien Es tan triste el final que está teniendo nuestro amor Amándonos así Y seguir por dentro de esta sala corazón Con este adiós Llega el fin de nuestro amor Que solo me queda decirte Dale la oportunidad a tu corazón de tener por quien vivir Y busca un nuevo amor Y busca un nuevo amor Que te haga muy feliz Llega el fin Lo nuestro terminó Y no queda solución para volver No pido ni nada razón No pido ni nada razón No pido ni nada razón Lo sabes tú muy bien Dale la oportunidad a tu corazón de tener por quien vivir Y busca un nuevo amor Y busca un nuevo amor Que te haga muy feliz Llega el fin Lo nuestro terminó Y no queda solución para volver No pido ni nada razón Lo sabes tú muy bien Todo el mundo